Oiga familia, pues bien sencillo, el picadillo de hoy tiene varios secretos para que a usted le quede suculento y delicioso. Lo primero que vamos a poner en un recipiente, vamos a poner el aceite de oliva que tanto nos guste, que tanto bien nos hace. Bueno, pues ahí está. Vamos a poner en otro sartén para dorar los tomates también el aceite de oliva y en otro sartén para ir cocinando las papas. Así de rápido y sencillo vamos a hacer nuestro guiso del día de hoy. Bueno, pues vamos a poner nuestra carne molida. Recuerde comprar carne que tenga poca grasa porque la grasa del animal no nos va a nutrir, no nos va a servir absolutamente de nada. Pero si usted me dice, Jerónimo, tengo poco dinero, no tengo para comprar esa carne con poca grasa. Bueno, pues compre tantita carne que no tenga nada de grasa y luego va al supermercado y se compra una bolsa de soya de un kilo más o menos y se la agrega. Pone a cocinar la soya en tantita agua, le pone unas gotitas de limón, algo de laurel y en automático va a tener la carne vegetariana lista para cocinar su picadillo. Le pone tantita carne, le pone la soya, va a saber delicioso y algo muy importante. Recuerde que la proteína de la soya es una proteína vegetal que también nos va a nutrir y también nos aporta el valor nutrimental muy parecido al de la carne. Bueno, pues ahí está la carne, vamos a agregar únicamente la pimienta desde un principio para que comience a sazonarse rica y deliciosa y luego lo que vamos a agregar también desde un inicio al estar cocinando la carne, pues es el comino molido. El comino rico así molido, pues lo vamos a agregar desde un inicio, familia, para que nos vaya dando el sabor delicioso. Vamos a menear tantito y vamos a tapar, si le parece, tapamos para que la carne se vaya cocinando con el comino y con la pimienta. Pero cheque mucho es lo que vamos a hacer, porque usted muele regularmente el tomate, no lo asa antes de ponérselo al picadillo, es por eso que no obtenemos sabores suculentos. Pues ahí pusimos el aceite de oliva, ahora partimos los tomates y los voy a comenzar a asar como ya lo hacemos en repetidas ocasiones. El tomate con la cebolla picadita y vamos a ponerle también por ahí los ajos para que se vaya cocinando y se vaya asando todo esto. Esto lo vamos a dejar que se vaya cocinando, solo que los tomates queden bien cocidos, que la cebolla quede doradita y los ajos también. En otro lado vamos a poner tantito aceite de oliva y lo que vamos a poner a cocinar son dos papas. Si las papas están muy grandes, en esta ocasión ya las cortamos y las pusimos a remojar en agua para que no se nos oscureciera. Las vamos a cortar con todo y cáscara, porque recuerde que la proteína y los nutrientes de la papa están en la cáscara, no quite usted la cáscara. Vamos a dorarlas por aparte para que se comiencen a dorar las papas ricas y sabrosas. Ahí está, así lo va a comenzar a hacer. Vamos también a reservar por ahí y a tener listo chícharos y zanahoria, tantito refresco de cola y vamos a tener por ahí la sal también lista. Bueno, pues el picadillo ya está quedando delicioso, familia. Recuerde usted, miren nada más la carne, la sazonamos con el comino, la pimienta, pues ya se cocinó. Miren nada más qué color tan rico. Bueno, pues ya está listo para comenzar a complementar todos los sabores. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bien sencillo, el tomate que alzamos junto con la cebolla, el ajo, pues es momento de que lo molamos. Pero chécate el dato, lo vamos a moler con algo bien interesante que es refresco de cola. Una taza de refresco de cola, ese sabor es lo que me va a dar un fondo sensacional y único. ¿Por qué? Porque bueno, pues ya fondeamos el sabor del picadillo con la cebolla, el ajo, los tomates asados. Pues ahora le vamos a poner justo un sabor suculento para que nos dé un fondo medio dulcecito. No se va a sentir dulce. Nada, o sea, no sabe. Ahorita hay gente que puede estar pensando, pero vas a ver a refresco esto. No, no sabe absolutamente a nada, queda totalmente delicioso. Es el secreto de repente de esos restaurantes que vamos y nos dan ese picadillo. ¿Cómo le hicieron? Bueno, aquí está. Exactamente, es un sabor inigualable, delicioso, que nadie te va a decir que no. Ahí está, vamos a molerlo muy bien, familia. Y lo que vamos a comenzar a poner aquí en nuestro picadillo, bueno, pues es el chichero, tantita zanahoria. De rico. Y ya cocinamos, pues ahí está, vamos a agregarlo. Y vamos a agregar también por ahí las papitas que ya habíamos cocinado. Poca papa, no le exagere. Lógicamente, si tenemos que hacer rendir el guiso, pues échale un poquito más de papa, no pasa absolutamente nada. Si lo vamos a tener que compartir con más comensales y el gasto está un poco apretado, pues pónganle un poquito más de verduras. No va a pasar absolutamente nada. Qué maravilla. Pues ahí quedó ya el tomate molido, vamos a ponerlo. Y luego con el refresco de cola lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo voy a vaciar en la licuadora para bajar todo lo que se me ha quedado por ahí. Lo agregamos y al final lo que vamos a agregar, pues es únicamente la sal. La salita vamos a agregarla sin exagerar, únicamente lo que le corresponde. Y bueno, pues ahí está listo nuestro guiso. Vamos a tapar, vamos a dejar que se siga cocinando, que se complementen los sabores para que nos dé justo el sabor que estamos buscando de este picadillo que va a quedar suculento y delicioso. Usted puede ponerle por ahí unos chiles serranos, los picamos con un tenedor y los vamos a agregar también para que componerse el sabor y nos quede delicioso. Pues así de fácil cocinamos el día de hoy este picadillo, pero quiero que usted vea ya cómo va a quedar al final el color que va a tomar y sobre todo que tú les puedas decir a la hora de probar esto. Qué maravilloso. Vamos a ver cómo va a quedar de delicioso, porque es un sabor único e inigualable. Insisto, esto lo puede hacer usted con tantita soya, carne de soya, o sea la proteína de soya en lugar de tanta carne. Y bueno, pues queda delicioso. O si usted no come carne, pues póngale pura soya o gluten y podemos hacer exactamente igual el picadillo y nos va a quedar también delicioso y suculento. Esta comida quedó lista Liz, ya probaste el picadillo. Te quedó exquisito, la verdad es que los chicharros, mira, parecen papita de los suavecitos que quedaron en su punto. Qué rico el sabor. Bueno familia, ya sabe, está calificado en color verde justo, la combinación adecuada de proteína, carbohidrato y grasa, de tal suerte que lo podemos comer abundantemente.